Bienvenidos a este nuevo vídeo. Aquí trataremos una breve introducción a la web semántica, centrándonos en el concepto de ontología. Empezaremos viendo la definición que da el World Wide Web Consortium, conocidos por sus siglas W3C, y que es el encargado de definir todos los estándares en internet. Según el W3C, la web semántica es una web extendida, dotada de mayor significado en la que cualquier usuario en internet podrá encontrar soluciones a sus preguntas en un menor tiempo y de forma sencilla gracias a una información mejor definida. La World Wide Web actual, web 2.0, contiene una gran cantidad de información que crece día a día. Casi toda ella está codificada en el lenguaje HTML. El problema de este lenguaje es que se encuentra destinado principalmente a la visualización y no a la estructura de la información. Esto lo hace difícil de procesar para búsquedas por sistemas automatizados, ya que hay que hacerla procesando texto directamente. Así, búsquedas como necesito un electricista que sea bueno, esté cerca de mi casa y que pueda venir ya, son en la práctica imposibles debido a cómo está estructurada la información. Por otro lado, el poder de su utilización está condicionado por la habilidad de los usuarios de manejar la saturación de datos y lo diverso de las fuentes de información. Además, se ve condicionada por la amigüedad en el lenguaje. Una frase como mañana por la mañana contiene dos palabras que se escriben igual pero con significados diferentes. Por último, existen idiomas que son especialmente complicados para ser procesados, como es el caso del español. La solución que propone la web semántica es estructurar la información según su significado, de ahí el nombre de semántica, y añadir anotaciones a la información de la web. Con esto, se busca que la información sea procesable tanto por humanos como máquinas, dando lugar a poderosos motores de búsqueda, servicios de información inteligente y sitios web personalizables. Además, se puede deducir nuevo conocimiento a partir del análisis de los datos obtenidos previamente. Para esta interacción necesitamos especificaciones formales y explícitas y ahí entra el concepto de ontologías. En inteligencia artificial se define una conceptualización como un sistema particular de categorías que explican una cierta visión del mundo, independiente del vocabulario empleado. Una ontología es la especificación de una conceptualización. Depende del vocabulario empleado, esto es, cada persona puede definir la misma conceptualización con diferentes elementos o palabras. Las ontologías se componen, por su naturaleza, principalmente de vocabulario. No obstante, si solamente fuera vocabulario, tendría un uso muy limitado, ya que no se podría expresar ni usar el significado pretendido de los términos contenidos en la ontología. Los elementos principales de una ontología son conceptos y relaciones entre esos conceptos, instancias, elementos concretos de conceptos, por ejemplo, cual es una instancia del concepto persona, y axiomas, normas que son válidas en el dominio de aplicación de la ontología. Por ejemplo, una instancia del concepto persona con una edad mayor o igual que 18 años es una instancia del concepto mayor de edad. Generalmente se implementan en lenguajes que permiten su compatibilidad con la web semántica. Habitualmente se basa en conjuntos de tres elementos, en las que dos conceptos y o instancias se conectan mediante una propiedad. La forma de este contenido es sujeto, propiedad, objeto. Las ontologías añaden capacidad de deducción de conocimiento no expresado de manera explícita en la ontología. Consideremos el siguiente ejemplo. La propiedad es hermano de como una propiedad simétrica. Su dominio, conjunto de elementos que puedan ser sujetos de la propiedad, se define como del concepto persona. El conjunto de elementos que pueden ser objeto de la propiedad también se definen como persona. Entonces la frase Juan es hermano de Pedro implica que Pedro es hermano de Juan, Pedro es una instancia de persona y Juan es una instancia de persona. Un buen punto de partida para ver los efectos de la web semántica es Jumli, un buscador de recetas de cocina. Es un campo de fácil aplicación de ontología para estructurar el conocimiento. Hablamos de ingredientes, tiempo de elaboración, etc. Esperamos que esta breve introducción haya sido de su interés y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!